... Hoy nos damos cita en Arcafé, es una cafetería muy especial... ...porque además incorpora su galería... ...hoy hemos venido aquí para informaros también de la próxima exposición... ...que va a tener lugar aquí y es bueno, la verdad es que lo cogemos con muchas ganas... ...porque ha pasado esta temporada tan mal, ¿no?, para los artistas, para la cafetería... ...y vamos a entrevistar en primer lugar a Giuseppe, que es el director artístico... ...y luego vamos a entrevistar también a Máximo como artista... ...y nos va a dar su opinión también, nos va a hablar del arte. ...saludamos al señor Giuseppe, director artístico... ...y que, bueno, nos va a hablar de esta exposición que, bueno, pues recién inaugurada... ...con el artista andaluz, por eso se llama El Sur. Buenos días, Giuseppe. Buenos días, Selena. Agradezco a Marbella.tv, como siempre, en esta casa, en Excelencia Gallery... ...y junto a Máximo, agradecemos siempre los medios de comunicación... ...que nos permiten dar difusión al arte y la cultura... ...y creo que hoy en día siempre más necesitamos de arte y necesitamos de cultura. ...presentamos la exposición que estabas anunciando tú... ...que tiene un título muy corto, pero muy fuerte, Sur. Se hablará de Andalucía. Hablamos del artista Cosi Rivas, artista originario de Puente Genil, Córdoba... ...que expone, digamos, como mostra personal, individual... ...por primera vez aquí en Marbella. Y es una mostra interesante porque, claramente, se habla de Andalucía... ...va con diferentes vertientes. Por un lado, es una exposición que también quiere ser una visita... ...de algunos momentos de Andalucía con picardía... ...con algunos momentos también picánticos, como se dice, ¿no? Con alguna provocación en alguna obra de arte... ...de la que disfrutaremos hasta el día 19 de agosto de este mes. Y, por otro lado, tiene un maravilloso leitmotiv esta exposición. Es, digamos, un himno al volver a la vida... ...la cual la gente de Andalucía está acostumbrada. Andalucía, tierra de cercanía, de vivir a la calle... ...de compartir una cervecita en una terraza, de vivir las famosas... ...importantísimas ferias que se viven a lo largo de todo el año en Andalucía. Y todos estos momentos el artista lo ha plasmado en estas 14 obras que presentaremos. Tendremos el placer, por supuesto, de tener al artista... ...que hablará de las obras y de estos momentos de los andaluces. Con lo cual, para nosotros es un honor... ...porque hablar de Andalucía es una gran apuesta también de la galería. Es decir, Excelencia Gallery y Art Café. Recordamos que estamos en la milla de oro de Marbella... ...justo al lado del Senador Hotel, a pocos metros del Palacio de Congreso... ...en un área, evidentemente, importante a nivel comercial de la milla de oro. Con lo cual, agradezco, por supuesto, quiero enviar un saludo... ...porque nos atiende también al evento la Delegata Territorial de Industria... ...al evento de la Junta de Andalucía... ...y estará con nosotros, junto, por supuesto, a Carmen Diaz... ...delegata de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Con lo cual, quiero dar el agradecimiento al apoyo también de las instituciones... ...que, una vez más, demuestran su sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura. Y en este caso, francamente, un poco, entre comillas, me lo permitéis... ...lo pretendíamos un poquito. ¿Por qué? Porque hablamos de Andalucía. Con lo cual, todos queremos Andalucía. Nosotros somos una galería de italianos, pero, evidentemente, operando y trabajando aquí... ...queremos, por supuesto, la tierra andalusa. Con lo cual, la exposición será realmente un viaje emocional... ...para poder vivir todos aquellos momentos que, por razones de vida... ...a lo que sabemos, ¿no?, de las limitaciones de la libertad... ...se han tenido que interrumpir. Con lo cual, os esperamos hasta el día 19 de agosto, aquí, en Excelencia de Galería... ...aprovechando también de un acompañado de un buen cappuccino, de un buen café... ...o de una comida adentro de la galería. Ya que, podemos decirlo, tenemos un espacio único en toda la costa del Sol... ...en toda Andalucía, probablemente. Pues, enhorabuena, y también al autor de estas obras, este cordobés... ...que nos muestra, esta muestra, además, que nos enseña la cultura andaluza... ...como suele ser, en el folclore, vemos la flamenca ahí vestida... ...la cultura gastronómica, que vemos los espetos de sardina, que es muy nuestro... ...el toro también, por excelencia, en fin, que la ha plasmado todo aquí... ...y merece la pena venir a visitarla. Creo que ahora vamos a hablar con Máximo, que es el galerista y el artista. Hablaremos con Máximo, por supuesto, porque la parte emocional de esta galería... ...siempre un poco, yo he dicho siempre, nos hemos repartido los deberes... ...la parte que me resulta un poco más, digamos, debida a la organización... ...y Máximo, es la persona absolutamente indicada, apropiada y siendo artista. Nuestro Máximo Cedrini, que tanto también está haciendo a nivel internacional... ...como exposiciones, próximamente participaremos también en Monte Carlo... ...a final de agosto y en París. Pero ahora os contará la parte más del corazón de Máximo hacia su colega José Rivas. Un gran honor tener de nuevo a José Rivas aquí en Excelencia de la Galería. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, si hablamos de grandes artistas, Máximo, que además lo conocemos... ...ya desde que montó este negocio para dar a conocer la cultura, el arte... ...y está haciendo una labor increíble en tiempos malos, como ha venido el tiempo de pandemia... ...pero ahí está luchando y al pie del cañón, día tras día. Bueno, Máximo, enhorabuena por tu esfuerzo, por tu trabajo. Como siempre. Y si te recuerdas, éramos todavía en la Galería Liripustiense, como decía nuestro caro amigo Oscar. Y ahora estamos aquí, todavía luchando, no obstante esta cosa que nos ha afectado un poco a todo el mundo. Dicho esto, estoy de verdad feliz de hospitar a este colega, porque, por más de una cosa... Forse la gente no sabe que yo antes, en Italia, de jovencito, tenía 20 años más o menos, había abierto una fábrica de piel... ...de cinturones, de bolsos, de zapatos de mujer, de hombre, así. E este colega, guarda caso, pinta sobre el cuero, sobre la piel. Y me encanta esta cosa, porque ha sabido de verdad, transmutar muy bien lo que es la vuestra tierra, la tierra andaluza... ...con estas obras, que claramente representan el típico motivo andaluzo, la bailarina de flamenco, el torero, el toro... ...pero lo que me encanta muchísimo es que está todo mezclado y pintado sobre la piel. Esto de verdad es una cosa muy originale que me encanta mucho. Y además tiene este tipo de pintura retro que te deja la libertad de imaginar de verdad... ...como podía ser este momento que está representando en el cuadro. Pienso que vamos a hacer un buen suceso con esta exposición. ¿Quieres comentarme alguna específicamente, alguna de las obras? No, porque me encantan casi todo, pero decimos que claramente están en un par que me han de verdad entrado en el alma. La sardina, que... Esto de sardina, a Matilde, la gastronomía se te da muy bien también, aparte de pintar. La sardina es la que me encanta muchísimo. Me encanta también la flamenca con el caballo, porque transmite de verdad el sentimiento... ...sia andaluzo que el amor por el animal, que tú, como sabes, se funda una puerta abierta. Yo los animales lo adoro, tendría que mirar cada día un animal para imparar a vivir. Porque, por truco, hemos de verdad... ...esta sociedad ha olvidado cómo vivir y cómo se tendría que vivir. Por eso lo estamos machacando este mundo, está sucediendo lo que está sucediendo. Y, además, me encanta la... ...sia la... ...otra siempre... Es como la feria, la que es una cosa nuestra feria. Sí, propio de... ...que me... Uno que mira este cuatro no puede pensar a otra región o a otro estado o a otro... Dice, esto está aquí, en Andalucía. Absolutamente. Bueno, además, decirle a todos los telespectadores que, además de esta muestra, que va a estar puesto hasta el día 19... ...además, podemos disfrutar también de las obras y la colección de Máximo, que tienes aquí también tu colección. Sí, absolutamente, que tengo también mi colección. Nelo mismo, tenemos también una obra original de mi colección personal de Salvador Dalí. Una impresión, de verdad, muy, muy fabulosa. Me encanta. Y la ponemos en exposición esta noche. Y en Monte Carlo también. Oltre todo, podéis venir a disfrutar del último café que tenemos aquí, de la comida más o menos italiana. Y os esperamos a todos pasando una buena noche de fiesta, tentando de olvidar lo que es la vida de cada día. La gastronomía también es un arte, Máximo, y tú pones ese arte también en tus platos como un cuadro. Porque te hemos visto que tú compras tu verdurita para hacer una ministrone, vas a comprar al mercado, compras cosas frescas. Está mi mujer que lo hace, que yo no, como sabe, estoy bloqueado con todo, con esta muñeca que estoy tentando de recuperar, que son casi un año y medio que yo no puedo pintar por este problema. Y ahora que estoy haciendo rehabilitación, yo espero que en septiembre, octubre, pueda empezar otra vez a pintar, porque de verdad no aguanto más. Pues muchísimas gracias por atendernos, Máxima, aquí en esta tu casa. Estamos encantados. Siempre, de verdad, te lo agradezco de corazón, porque si no nos ayudamos franos nosotros, ellos no venguen a ayudarnos. Poco más segura. Gracias a ti. Enhorabuena. José Rivas, exposición personal, primera vez en Marbella, en la Milla de Oro, con Excellence Art Gallery. Queremos saber acerca de ti, de tu arte. Bienvenido en Excellence Art Gallery. Muchas gracias a la galería por vuestra confianza. Gracias a Máximo y a Giuseppe por haber confiado en mí, para exponer en su galería. Estoy muy contento de haber puesto aquí. Ha sido una mirada estupenda, donde ha venido bastante gente, representación política incluida. Y me voy con un sabor de bocado bastante agradable, porque ha sido una jornada muy interesante, la verdad. La gente se ha ido muy contenta, han gustado mucho las obras, el colorido, el tipo de obra, el que sea sur, la temática. Una colección especial, porque habla de la tierra, tu tierra. Por supuesto, yo soy andaluz, soy de Puente Genil, Córdoba, y no podía ser otra mi primera posesión. Tenía que ser algo sobre la tierra, está claro. ¿Por qué la piel? ¿Por qué utilizas la piel en tu colección? Sí, utilizo la piel porque vengo de la artesanía. Yo soy artesano del cuero y utilizo en mis obras parte de la piel sobrante de mis creaciones de marroquinería. Entonces, combino el acrílico con la piel, dando textura y tridimensionalidad a la obra. Es interesante porque el mensaje que quiere transmitir es auspicablemente de suerte, ¿no? Porque las obras hablan de la vida de los andaluces y que vuelvan a su vida. Por eso las obras hablan un poco de los momentos de los andaluces que viven, como sabemos notoriamente, a la calle en Andalusia. Sí, he querido retratar momentos de la fiesta andaluza, momentos del folclore, de la tradición. Hemos estado viviendo un tiempo de pandemia y seguimos todavía desafortunadamente en lo que hemos estado privados y estamos privados de cierta costumbre a la que estábamos habituados. Entonces, cuando se acercaron fechas, como por ejemplo las ferias, se me ocurre pintar cosas de las ferias. ¿Por qué? Porque aunque no podamos vivirla como hasta ahora, alguien vea una obra mía, que por lo menos se sienta identificado y recuerde ese momento que estuvo allí en la feria y se lo pasó bien y disfrutó, ¿no? Esa era la idea un poco de la creación artística que en este caso he representado en mi obra. Nos ha llamado la atención porque algunas obras también son de tipo provocativo. En algunas es como si denuncias algo. ¿Hay alguna que habla de vida y muerte, por ejemplo, en inglés? Por supuesto, sí. Todas las obras tienen una historia y en todas cuento algo. No me gusta pintar por pintar. Por ejemplo, la obra esta que mencionas, la de vida y muerte, es una confrontación. Se ve el torero en la plaza y los espectadores todos con mascarilla. Es decir, ha habido una interrelación entre el torero, que se juega la vida. Y hoy en día, con la pandemia, también nosotros nos hemos enfrentado a la muerte de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados a enfrentarnos. No se puede ser llamado vida y muerte, ¿no? Ahora el espectador se pone también en la piel del torero, ¿no? Muchas posesiones te están esperando, porque creo que ya están en vista el próximo mes en Monte Carlo y París, parece. Sí, ahora con S.L.E.N.Gaherin, de la mano de Giuseppe y Máximo, vamos a París y a Monte Carlo. Espero que gusten mis obras y nada más, solamente decir eso. ¿Qué te ha parecido la gente de Marbella en esta mostra personal de esta noche? Muy bien, la verdad es que la gente de Marbella se ha portado estupendamente conmigo, muy agradable, muy simpática y con muy buena vibración. Muchísimas gracias, mucha suerte, que tengas muchas ventas. Es importante para una artista, sobre todo cuando hablar de venta, ¿no? Vender. Sí, la venta es súper importante, pero yo quiero mostrar mi arte, quiero que la gente vea lo que hago, ¿no? La venta vendrá, porque si gusta la obra, la venta apenas tiene que venir. Bienvenido a Marbella. Muchas gracias. Buenas noches.